El 4 y 5 de noviembre se llevará a cabo en Plaza Monte General, en Pérez Celedón, la segunda feria del PAN, que este año los recursos que se generen son para beneficio de dos organizaciones sociales del cantón. Se trata de la Asociación Esperanza de Vidas Sobrevivientes de Cáncer de Seno y de la Asociación Corazones Abiertos. Elena Artavia, presidenta de Esperanza de Vida, detalló que en la primera feria fueron beneficiadas con tres millones de colones que les fueron otorgados. Con esos recursos buscan ayudar a muchas mujeres a quienes les diagnosticaron cáncer de seno. Fue muy importante para nosotras. El año pasado se recogió tres millones de colones. Esos tres millones se han cogido para ayudar a compañeras que han estado viajando, han pasado, cuando las operan y todo eso, necesitan mucho apoyo. Entonces ese dinero se ha agarrado para ayudarle a las compañeras. Estamos ahora en un proyectico de que hay otra compañera que le cortaron los dos piecitos. Estamos viendo a ver cómo le hacemos un baño especial porque ella ocupa un baño especial. Y este año esperan recibir nuevamente recursos para seguir apoyando. Entonces esos son los proyectos que nosotros tenemos, de ayudar a las compañeras que necesitan y de ver este proyecto que hace, que es la Feria del Pan. La verdad que nos conmueve mucho porque sabemos el esfuerzo que se hace para nosotros obtener ese dinero y para poder ayudar a todas las compañeras que necesitan. Y así que yo les agradezco mucho. En el caso de Corazones Abiertos cuentan con un albergue que está ubicado en Avenida González, el cual se trabaja por medio de la Iglesia Católica en coordinación con el Hospital Escalante Pradilla. Ramiro Gamboa, fiscal de la agrupación, habló del servicio que dan. Da el servicio, el beneficio de atender personas que tienen sus pacientes en el Hospital Escalante Pradilla, que sobre todo gente de zonas lejanas que tienen que pasar el día y por la noche. Bueno, cuando nace el albergue, que hace ya un buen rato, estamos hablando de más o menos por 1989, esta es una gestión, una idea que pone a disposición de voluntarios. Asimismo, dijo que todas las personas quienes atienden son referidas del centro médico. Se ha venido siguiendo el servicio a todas estas personas en una coordinación siempre con el Hospital Escalante Pradilla. Hay una coordinación para que la gente, las personas que vienen al albergue sean exactamente personas que requieren el servicio, que tienen sus pacientes internados. Hay una relación, coordinación con autoridades y normalmente en el comité. ha existido un representante del Hospital Escalante Pradilla. En este momento es el señor Ramón Castro el que representa al hospital. Ambas agrupaciones esperan que la población participe en la Feria del Pan y así colaboren con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!